La Posada Monterrico Boutique Hotel, situada a 300 metros del centro comercial Hockey Plaza Shopping Center, ofrece habitaciones completamente equipadas, piscina exterior y un bonito jardín. El desayuno continental está incluido y tanto la conexión wifi como el aparcamiento son gratuitos. Las habitaciones superiores y relax de la Posada Monterrico, cuentan con baño privado, televisión portable y ventilador. En las habitaciones estándar, el baño privado está situado fuera de las habitaciones. Además, en las inmediaciones de este hotel boutique hay restaurantes que preparan platos a la carta. El establecimiento también proporciona servicios de lavandería, de limpieza en seco y de consigna de equipaje. La Posada Monterrico Boutique Hotel, que se halla a 45 minutos en coche del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, organiza servicio de enlace por un suplemento. Se facilita aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.